Música Dicen que el que pisa tierra santandereana es santandereano Pero en este caso, este servidor no solamente está pisando tierra santandereana Sino que lleva por las venas esa gran sangre santandereana Aquí está la tierra de mis ancestros De aquí es que agarramos esa, perdónme la palabra, esa berraquera que tienen los santandereanos Para seguir adelante en momentos difíciles Y qué bueno venir aquí a demostrar mi amor por Santander Porque querido gobernador, usted decía que efectivamente aquí había una gran admiración por Santander Y que había un gran presupuesto por Santander Y lo que yo he venido diciendo a través de mis años de gobierno Es que el amor en la política se expresa es con presupuesto Y el presupuesto que se le ha invertido a Santander, a San Gil Ha sido el más alto en toda la historia de Santander Y en toda la historia de San Gil Eso es lo que demuestra mi cariño por los santandereanos Y mi admiración por los santandereanos Hoy estamos muy felices porque acaba de firmarse el aeropuerto El aeropuerto va a ser algo muy importante Porque San Gil es la capital turística de Santander Así fue declarada hace unos años La paz, la paz nos va a traer muchos dividendos Pero tal vez el sector que se va a ver más beneficiado de todos los sectores Es el sector del turismo Eso ha sucedido en el mundo entero Cuando los países terminan los conflictos armados Y tienen potencial turístico El turismo se dispara Y eso va a suceder en Colombia Ya en efecto está sucediendo El año pasado tuvimos muchos más turistas Que en cualquier año de nuestra historia Y está creciendo en una forma vertiginosa Y Santander, entre sus muchas virtudes y muchos potenciales Tiene un atractivo turístico especial San Gil, toda esta zona Tiene también un atractivo muy especial Por eso San Gil necesitaba un aeropuerto Para que todos esos turistas que quieran llegar a San Gil A practicar todos esos deportes que aquí se practican A gozar de esas maravillas que tiene Santander Que tiene San Gil Que tiene toda esta región Pues necesitan también llegar por aeropuerto De manera que qué bueno haber podido firmar Me dicen que en siete meses Señor director de Aero Civil Señor gobernador Podemos estar aquí Inaugurando ¿Cuánto tiempo? 14 de mayo debe quedar adjudicado Y tiene siete meses de edición 14 de mayo adjudicado Siete meses Muy bien Entonces Nosotros venimos de Boyacá Y aterrizamos en el aeropuerto de Socorro Cosa que nunca hubiéramos podido hacer hace un mes Perdón, en Sogamoso Y ahora Entonces En más o menos nueve meses Podemos llegar en avión Aquí a San Gil Así Aquí llegaremos En avión Para inaugurar El aeropuerto Pero Quiero también celebrar Ese compromiso Que Que adquirimos En En el palacio presidencial A instancias De todos los parlamentarios Qué bueno Qué bueno ver A todos los parlamentarios De un departamento Como sucedió En esa ocasión Ya estaba el doctor Serpa Que fue quien me pidió la cita A nombre de todos Allá fue acompañado de Monseñor Fue acompañado del alcalde de San Gil Para La variante 140 mil millones de pesos Y yo sé Como aquí se mencionó Que eso Hace muchísimos años Se estaba pidiendo Después de la tragedia Que sufrieron Pues Me sentí No solamente obligado Sino Me salió del corazón Por supuesto Que esta obra Que está pidiendo San Gil Y que está pidiendo Santander Se la vamos a dar Y Espero que Podamos también Inaugurar Esa variante A la mayor Vida posible Pero Aquí en San Gil No solamente Ha sido Aeropuerto Y variante Ustedes saben Que El gobierno Ha hecho una Gran inversión En materia De agua potable Y del relleno sanitario Que ya está terminado El proyecto De la planta De tratamiento De agua Se terminó El relleno Se terminó Y hemos invertido Ahí 27 mil Millones de pesos En agua En Santander Hemos invertido 748 mil millones Solamente en Santander En agua potable Y Monseñor Yo quisiera Que usted le dijera A nuestros amigos De socorro Que Ese aeropuerto Ese acueducto Ya va en marcha Y que yo Me comprometí En inaugurarlo Y lo vamos a inaugurar Yo creo que En cuantos meses ¿Cuánto? Lleva 36% Van 36% Pero ¿Cuánto le falta? O sea que Bueno Antes de En Navidad Va a tener su agua Para En Navidad El agua está allá Usted sabe Que se lo prometí No Y Y realmente Mire Las inversiones En Allá vamos Muy bien Pero todo esto Todo esto Que estamos haciendo Y por eso Quería resaltar La unidad De los Parlamentarios De Santander Todos De todos los partidos Allá presentes Diciendo Queremos Esta obra Eso es lo que El país necesita Unidad 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 dentro De nuestras diferencias Por supuesto Que en la política Hay diferencias En la vida Hay diferencias Hay que respetar Esas diferencias Pero hay Muchos momentos Donde Tenemos que unirnos Tenemos todos Que Tener unos objetivos Comunes Unas causas Comunes Por eso Por eso Le doy Tanta importancia A la visita Del Papa Que viene Precisamente A darle un espaldarazo A la reconciliación Colombiana A darle un espaldarazo A la construcción De paz Que estamos Iniciando Por eso El lema Que le pusieron Fue El primer paso El primer paso Hacia la construcción De esa paz Estable y duradera Y para construirla De verdad Que necesitamos unirnos Dejar atrás Los odios Los resentimientos La sed de venganza Y mirar el porvenir Con mejores ojos Y con optimismo Tenemos que sacudirnos Ese pesimismo Que Ha venido Enquistándose En la psiquis nacional Sin razón Sin razón El mundo entero Nos señala Como El país estrella Una estrella fulgurante Que está surgiendo De las cenizas De la guerra Nos señalan Como el país Ejemplo En construcción De paz El año pasado La revista Más importante Del mundo Nos señaló Como El país del año Por todo lo que Estamos haciendo No solamente En la paz Sino en la educación En la infraestructura Pero aquí Los colombianos Como que no queremos Ver Lo que aquí Está sucediendo Un gran periodista Español En el país De España Escribió hace unos días Un artículo Que decía Hay un muro Colombiano Que parece Que no permite Que los colombianos Vean las cosas Buenas de su país Que tristeza Que los extranjeros Nos vengan a decir Colombianos Despiértense Pellízquense Que hay cosas Muy buenas Que están sucediendo Por supuesto Que hay problemas ¿Dónde no hay? Pero lo que Hemos avanzado En materia de educación De salud Qué bueno Qué bueno Qué bueno Que el ministro Se haya comprometido Y tiene mi absoluto Respaldo Con el hospital Aquí en San Gil Sé que Pero Fíjense Por ejemplo En salud Cuando yo llegué Al gobierno Más del 25% De los colombianos No tenían Cobertura de salud Se enfermaban Tenían que morirse Así era De dramático Hoy hay cobertura universal Hoy Los que estaban En el régimen Subsidiado Los más pobres Tienen los mismos Beneficios Que el régimen Contributivo Y vamos Avanzando En educación Tenemos educación Gratuita Para todos los niños Y niñas de Colombia Del grado 0 Al grado 11 Y estamos aumentando En forma muy importante El acceso A la educación superior En materia de infraestructura Aquí en Santander Hay una verdadera revolución En las carreteras Que se están construyendo Usted lo sabe Señor gobernador Los parlamentarios Lo conocen Y ustedes lo están viendo Ustedes lo están viendo O sea que hay Cosas muy importantes Que están sucediendo En Colombia Y el mundo Lo está admirando Y nosotros Simplemente Criticando O diciendo Aquí todo Va De mal en peor Por eso Yo Ustedes que son Y han sido siempre Líderes a nivel nacional Lideremos esa cruzada Por el optimismo Por construir un mejor futuro Por consolidar la paz Este próximo lunes En el Congreso De la República Se debe votar La justicia Transicional La justicia especial Para que Podamos Consolidar Esa paz Yo Le pido al Congreso Le pido al Senado Que allá esté presente Todo Todos los santandereanos Y todos los partidos Y todos los partidos Doctor Germán Vargas Su partido Cambio Radical Ya tiene que estar presente Todo El partido liberal El partido de la U Opción Ciudadana Que siempre ha estado ahí Todos Tienen que estar ahí presentes Porque es una de las votaciones Más importantes ¿Qué tal ¿Qué tal nosotros Dudando sobre La necesidad De consolidar la paz Cuando El Santo Padre Nos hace esa Gran Deferencia De venir A Colombia Y viene solamente A Colombia No viene en gira Va a venir cuatro días A decirnos Colombia Empuje Empuje hacia la construcción De esa paz Y eso es lo que tenemos Que hacer Monseñor Con la ayuda De la iglesia La iglesia De esta comprometida En esta construcción De la paz Porque la paz No es solamente El silencio De los fusiles Es la reconciliación En nuestros propios corazones En nuestro interior En nuestras familias En nuestras comunidades Y ahora que Tenemos esa gran oportunidad No la podemos desaprovechar Por eso Qué bueno Estar aquí En San Gil En este evento Tan positivo Tan significativo Tan importante En un día además Muy importante Para el deporte colombiano Nairo Quintana Se convirtió Hoy en el nuevo líder De la De la carrera En la diáctica Con Italia Y otro colombiano Sergio Luis Senao Tomó el liderato De la carrera París-Niza O sea que Vamos triunfando Por lados Por todos lados Por todos lados Y por eso es que Tenemos que seguir Hacia adelante Hacia adelante Con optimismo Con fervor Con pasión Tenemos muchas oportunidades Un país maravilloso Lo dice el mundo entero Somos líderes En muchos frentes Podemos hacer mucho más Sé que nos falta mucho Pero vamos avanzando Y por eso Con obras como esta Que estamos poniendo En marcha Aquí en San Gil Con ese temple Que tienen los santandereanos Seguiremos Y a los que nos quieren detener A los que nos quieren desviar Les decimos lo que dicen Los santandereanos Todos los días No señores Ni un paso atrás Siempre adelante Siempre adelante Y que viva Santander Que viva la paz Que viva San Gil Muchas gracias 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 por ver el video.